Bueno, Sergio, ¿cuál es la postura del plantel respecto a lo que pasó con Bradia Martínez? Sí, mirá, nosotros queríamos salir a hablar y a tratar de mentir algunas cosas que se hablaban, o más que nada para no quedar mal parado como plantel, como grupo, que no lo salimos a respaldar. Y la verdad que nosotros cuando vinimos a cobrar, los dirigentes ya habían tomado una decisión a la cual a nosotros nunca nos habían consultado, ni mucho menos. Nosotros el día miércoles vinimos a entrenar y nos encontramos que el pase ya lo tenían firmado. Pero bueno, más allá de eso, ya lo habían bajado de lo que se hizo el Cosmet. Y la verdad que nosotros mucho por hacer en ese momento, no tuvimos la oportunidad. La verdad que lo hablamos y tenemos cosas como para hacer, pero la idea que él vuelva, nosotros lo necesitamos, más allá como jugador y lo que representa para el club. Nosotros en el plantel queremos que vuelva porque suma mucho y más en la situación que estamos. Creo que él es un jugador fundamental y más como persona porque él está constante y al pie de cañón y estuvo cuando lo necesitamos. Así que ahora es momento de que nosotros lo respaldemos. No tuvimos muchas opciones porque tampoco nos dieron pie a eso porque nosotros no encontramos. Como vino él a cobrar y hablar con los dirigentes, nosotros no llegamos y no encontramos con esa situación. ¿Ustedes hablaron con los dirigentes y le pidieron que revea la medida? Sí, sí, lo hablamos con los dirigentes, lo hablamos con el técnico. El técnico, más allá de la discusión que ellos tuvieron, quedó al margen de todo porque eso suele pasar, que a cada uno le gusta o no le guste la manera de trabajar o cómo se sabe con el técnico. Esas cosas las arreglan y se charlan y quedan en segundo plano una vez que lo hablan. Después el técnico habló con los dirigentes, ellos están negados a que vuelvan. Nosotros lo hablamos ayer, lo hablamos hoy, lo vamos a ir hablando, pero hay que ver si como dijeron ellos, de verdad, si lo bajaron del Comet, porque después para que vuelva va a tener que reabrir el libro de pases. Pero si no es verdad, vamos a tomar todas las medidas para que vuelva porque es fundamental para nosotros. ¿Se han apresurado los dirigentes a tomar esta medida extrema? Sí, seguro. Esos se apuraron, ellos tendrán sus motivos. Nosotros no lo sabemos y si lo sabemos es cosa de ellos. Hay cosas que se charlan en lo personal con los dirigentes. Después de a poco nos vamos enterando cosas. Pero sí, seguramente se apuraron, no le iré un tiempo ni a una charla. Seguramente vamos a pedir y vamos a hacer cosas para que la tengan y vuelvan a revelar la situación. Porque te vuelvo a repetir y siempre voy a ser constante y lo vamos a hacer, que es fundamental. Más por lo que representa, por lo que quiera el club. Se crió acá y el club, como nosotros, lo necesita. ¿Van a seguir dialogando en el transcurso de la semana? Sí, sí, sí. Lo vamos a seguir hablando y va a ser la charla de todos los días, de todas las mañanas para que él vuelva. ¿Esto los afecta como grupo o los pone más fuertes? No, no, la verdad que nos afecta. No va a ser más fuerte si él vuelve. Si él vuelve y logramos conseguir eso, no va a ser fuerte como grupo. La verdad que al principio no nos dieron chance ni tiempo a nada porque nosotros jugamos el partido, tuvimos el día libre. Y después vinimos directamente, entrenamos, cobramos y nos encontramos con esa situación. Pero no, no, como grupo no va a ser fuerte si él vuelve. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que él esté acá con nosotros. Gracias, Sergio. No, de nada.